Miren esto, amigos, los re joden a los nenes, boludo Y me parece que hay un bache en la cañería Te va a costar 150.000 En media hora de ahora te lo tengo Amigos, es que Amigos, los tienen para el descanso Estos nenes, boludo No, 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 son los dos de chicos No, amigos Amigos, por él Adiós